La Unión Europea, que yo creo que desde la COVID y ahora también lo estamos viendo en la respuesta a la guerra ucrania, es más Europa, es mucho más cohesionada, particularmente a raíz de la compra conjunta de vacunas, está desarrollando toda una serie de elementos para fortalecer, en este caso, no solamente la vigilancia, sino como comentábamos, esa vigilancia que permite una mejor respuesta.